Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os vamos a mostrar como se puede vincular ya Playstation 5 con Discord, ¿vale? Esta es una opción que estábamos deseando que llegara a nuestra Playstation 5 Porque muchas veces jugamos a juegos en los que no nos podemos escuchar bien con nuestros compañeros que están jugando en otras plataformas O a lo mejor tú estás jugando a un juego y tu amigo con el que juegas siempre le apetece jugar a otro juego Pues así podéis estar los dos en Discord hablando mientras que cada uno juega a un juego distinto, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en nuestra Playstation 5 venimos aquí a la parte de arriba, a la rueda de engranaje de ajustes Le damos y venimos aquí donde pone usuarios y cuentas, ¿vale? Hay que vincularlo igual que si fueras a vincular tu canal de Youtube o tu canal de Twitch con Playstation, ¿vale? Aquí una vez en usuarios y cuentas nos venimos a servicios vinculados Y aquí como estáis viendo ya nos aparece Discord, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro Twitch y nuestro Youtube para hacer streams, ¿vale? Ya sabéis, entramos aquí a Discord Y lo que tenemos que hacer es escanear un código QR Yo no lo voy a hacer aquí, lo tengo hecho en otra cuenta Y pone, puedes vincular tu cuenta de Discord con tu cuenta para Playstation Network Deja que tus amigos de Discord puedan ver si estás online y a qué estás jugando Únete a un chat de voz de Discord utilizando tu Playstation 5 y mantén la conversación activa Gestiona las funciones del chat de voz de Discord en PS5 como por ejemplo los niveles de audio, la función silenciar y el cambio de canales Vale, pues ya sabéis, le dais aquí a vincular cuenta y os va a aparecer un código QR el cual lo escaneáis con vuestro móvil Y anteriormente os tenéis que haber creado una cuenta de Discord, un perfil de usuario, ¿vale? Si lo tenéis hecho ya, pues escaneáis el código QR y os va a vincular con Playstation, ¿vale? Luego, eso sí, vais a necesitar el móvil para poder entrar a la charla en la que estén vuestros amigos y queráis hablar con ellos, ¿vale? Pincháis en la sala a la que os queréis unir de Discord con vuestros amigos Y antes de meteros os va a preguntar si queréis entrar con Playstation 5 Le dais a que sí y a partir de ahí ya empezaréis a ir a vuestros amigos En vez de por el móvil, por el mando de la Playstation 5 o los cascos por donde lo estéis escuchando Es una función que estábamos deseando que llegara, ya os digo, muchas veces juego a juegos y mi amigo está jugando a otro juego Y no nos podemos estar escuchando, de esta manera sí O por ejemplo en Battlefield 2042 que ha salido hace poco El otro día probándolo con mi amigo que juega en PC Me era imposible entenderlo, se lo escuchaba fatal con un ruido por ahí Que no son sus cascos porque jugamos a Fornite, a Call of Duty y a otros juegos Y no nos pasaba absolutamente nada Pero jugando a Battlefield no había manera de escuchar a mi compañero que estaba jugando en PC Así que con esta opción vamos a escucharnos perfectamente Vamos a poder regular el volumen del micrófono de la persona a la que estemos escuchando Por ejemplo a alguien que grite mucho, pues le vamos a poder bajar el volumen O a alguien que su micro o su tono de voz no sea muy fuerte y no se lo escuche bien Pues igual vamos a poder subirle ahí en la charla en Discord el volumen para que lo podamos escuchar mejor Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado la información Ya sabéis, podéis dejar un like, suscribiros y compartir para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós